¿Qué? Pues claro, si miras la fórmula de la dualidad onda corpúsculo ¿Vale? Dualidad onda corpúsculo Por un lado la energía es H por la frecuencia Y por otro lado la energía según Einstein Atención a la pronunciación Einstein Las dos son iguales Entonces yo de ahí puedo despejar Recordando que esto era C partido a longitud de onda ¿Te acuerdas o no? Queda la energía Podemos despejar de ahí la longitud de onda Y queda que es A C partido M por C ¿Vale? Y M por C M es por la velocidad La cantidad de movimiento Pues esta es la ecuación de ¿Eh? Este es el principio de Broglie Y se supone la generalización de esta expresión para cualquier partícula Toda partícula material Que se mueva Lleva asociada a una onda Cuya longitud de onda viene dada por la siguiente expresión Incluso yo Cuando voy corriendo Tengo una longitud de onda Vamos a calcular Vamos a calcular La longitud de onda asociada José Luis Cuando va corriendo ¿Eh? ¿Eh? Entonces la longitud de onda mía Cuando voy corriendo es La constante de Planck ¿Sabes cómo le pusieron el nombre a Planck, no? Y coge la lata con la base y tírala Y eso le ponemos al niño Planck Y aaaay Mi masa Vamos a poner 60 Y mi velocidad 5 metros por segundo Fuuu Cuando voy rápido Entonces fíjate que cosa Hasta yo tengo Longitud de onda Música ¿Vale? Este es de casondeo Ahora es un oncerio ¿Vale? Gran actor Alfredo Landa Sí, es que ese Las ondas electromagnéticas Se mueven a toda la velocidad De la luz Pero yo no muevo A la velocidad de la luz Yo soy rápido Pero no tanto Y se termina La longitud de onda De Broglie Y la energía cinética Especada en el electronvolte De un electrón Cuya longitud de onda De Broglie Es Igual a la longitud de onda En el vacío De un fotón de energía De elevado a 4 electronvolte Entonces ¿Qué longitud de onda Tiene esto? La energía era H por C A la longitud de onda ¿No? Entonces La longitud de onda La podemos sacar De la energía En este caso ¿Vale? Porque nos da la energía Pero la energía No me gusta Cómo está ¿Cómo está la energía? Mal Yo quiero a un julio Un electrónvolte O son 1,6 Por el día De la longitud de onda De julio A julio iglesias No sería Hay que pasarlo A julios Y los ames De la longitud de onda De la longitud de onda De la longitud de onda y cortesía la energía aquí voy a hacer unas cosas muy raras porque saca la energía cinética en función de la longitud de onda vale no sé, vamos a hacerlo hace una serie de locuras locas es lo que hace mete esta aquí dice voy a meter otra M y voy a ponerla abajo para que se me vaya todo para poner que esto es la cantidad de movimiento y abajo la masa pero todavía se vuelve más loco con la longitud de onda de Broglie P cuadrado se vuelve loquísimo y sustituye la P hace partido de longitud de onda entonces le queda y ya con eso calcula vale se da 1,57 por 10 o menos 17 de julio porque no es donde la he puesto y luego te piden lo mismo para una pierna de más 60 gramos hace un huevo de una velocidad tal lo mismo que hemos hecho y ya no es así que no es así y ya está